Hola, que bien, saludos, saludos, aquí estamos ya señores, Cacuno veinticuatro punto cinco, el Invisible, hoy miércoles ya veintiséis, aquí está el equipo de los Fosque Radio Show, ¿Qué es lo que hay? Tú sabes que el caso del Pachá es más complejo y profundo de lo que se demuestra. De lo que la gente puede también pensar o creer. Y pensando y analizando esto del feminismo, porque si escuchan la entrevista de esta joven Gina, Gianni, ¿Cómo te sentís incómoda? No, no, que la mujer se acabó el relajo de que el hombre usa la mujer. Entonces vemos todos los días en los diferentes medios, específicamente las redes sociales, esta corriente del feminismo, que es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Entonces, dice que el feminismo es un conjunto de estereogenios, de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género. Hemos tenido aquí a José La Luz, en donde él dice que el dominio del hombre sobre la mujer viene culturalmente desde la Biblia. Si ven la iglesia católica, el hombre domina, la mujer silbe, de que hay vaina. Como llamas Andy, monja y vaina. O sea, la mujer no tiene un rol protagónico en la iglesia católica. No tenía. No tiene. No lo tiene. Pero no es tan protagónico como el hombre. Ah, ¿dónde está el protagónico? Hay sacerdotes. Está bien, no hay mujeres. No, no. Hay vaina, ¿cómo es? Monaguillo. No, no, los managuillos son hombres. Por eso te estoy diciendo que no hay. Hombre y mujer. No hay papa. Y el otro, ¿cómo es lo que hay aquí? Carabelita, el papa Carabelita, ¿cómo es? ¿Cuál? Que era Agrippino, el otro se retiró. Cardenal. Cardenal. No hay mujeres, cardenales tampoco. O sea, el hombre que tiene el dominio. Bueno, desde la Biblia dice que la mujer salió de una costilla del hombre. No hablemos más. Entonces, una de las relaciones más sensatas que han brindado esto del feminismo, de la igualdad del hombre y la mujer, la dio Elaine Félix, educadora sexual, orientadora y vaina. Muy dura ella. Ella, yo hablé de un meme que hay, en donde dice que empresa que promueve la igualdad de género busca mujeres que suban, funda de cemento un camión. ¿A mí me está entendiendo, Sandy? Y dijo, mira, hay ciertas cosas en donde la mujer y el hombre no, realmente no va a haber comparación de igualdad, porque la contextura física de la mujer no es igual a la del hombre. Eso también es relativo. No le levanten la mano, fulano, que como quiera que sea, es un hombre. Pero como un denominador, no estamos hablando de una mujer fisiculturista. ¿Qué hombre, por ejemplo, aguanta la pela del día a día de una mujer ama de casa? Entonces, excelente comentario. Ningún hombre lo va a hacer. Entonces, ahora, con esto del feminismo, del empoderamiento, yo como hombre, y sé que muchas personas como hombres, como hombres, se preguntan hasta dónde puede llegar un hombre sin que rocen el acoso, en la violencia. ¿En qué momento es algo raro? Sandy, como esa línea divisoria de entre tú estás enamorando a una mujer y le estás acosando, porque dice ella la cosa, que si tú te vales de ciertos poderes y privilegios, de una posición para tú obtener favores sexuales o amorosos, como sea, de una mujer, eso es acoso. Claro, porque es una línea delgada. Siempre y cuando nega que me tenés tracción, que es otra línea. La vaina es que... Y esos tiempos donde uno como compañero de trabajo podía enamorarse, un ejemplo, o un jefe, ¿no?, con una secretaria y de ahí forman una familia, una vaina. Entonces, estamos jodidos. Pero fue que le pregunté el día a Manuel, que estaba aquí el abogado, que quizás se vio un poco en chercha, pero era realidad. Entonces, ¿hasta qué nivel puede uno llegar o puede llegar el enamoramiento de la mujer? Que no sea acoso. Mira, que no se sienta así. Esta es la vaina esta del Me Too, que es un movimiento que un tipo ahí de Hollywood ponía a la mujer a darle su luco para darle papeles y vainas. Sí, el tipo. Tú querías un vaina, ven para acá. El productor. Ven para acá, ven. Eso no está. Para ayudarte. Eso no está. Por eso intercambios han existido. Y muchas mujeres que denunciaron lo hicieron porque querían ser famosas y vienen declaradas que era víctima. ¿No me entienden? Tandy, no sé si esto del feminismo y ahora esta confusión entre yo te enamoro y te estoy acosando y vaina, va a llevar al hombre a meterse a pájaro. No tanto así, no. Hay muestra de vista ya ahí. Yo apelo a que los hombres, si esto sigue creciendo y esta confusión de entre yo te estoy enamorando y te estoy tirando tu cariñito y te estoy acosando, yo apelo a que los hombres no metamos a pájaros. Eso es dependiendo de lo tan bueno que esté el tipo. Yo apelo a los hombres, Sandy, de que nosotros seamos gay. No, no, tú estás loco por declarar que somos otros pinientos. Yo estoy evitando con esto, Sandy. Usted no está evitando nada. Estoy evitando, escúchame, pero me va a mutear. ¿Ustedes llaman, Sandy? Pero habla, habla, desarrolla. ¿Está nervioso? ¿Cuál es la propuesta? Dale. Escúchame. Vámonos por parte. Sí, ven, analiza bien lo que dijiste. No, no, no. Yo mantengo mi posición. Yo estoy esperando que él terminara una parada. Yo mantengo mi posición de meternos a pájaros. O dale, o arranque adelante, hermano. Una posición totalmente estúpida. Arranque adelante. Pero es colectivo. No, no, no. No, colectivo no. No, colectivo no. Colectivo no. Sea usted gay. Es un pensar suyo, de su cabeza a su mundo. Yo asumo a un hombre ciego de ser hombre. Escúchame, Sandy, escúchame. Mira, mira, tren. Sandy, escúchame, escúchame. Tren, dale. Viene un janeba aquí a los foques radio. Pregunta por mí, no por usted. Ustedes son unos muertos. Ustedes lo saben. Ustedes nos gustan. Qué vaina. Qué equivocado estás, ¿eh? Qué mala. Viene a conocer mi homilatito. Ajá. Un negocio o algo. Mira, tengo una toalla sanitaria que quiero promocionar. Algo. Yo no estoy. Estoy de viaje. Sí. Ustedes no viajan. Son ratas. Pero si no voy a humillar. No, son ratas. No viajan. Cuando tocó un janeba aquí, tú dices así. Entonces, yo vengo. Yo viaja por Lleblú, rata. Yo vengo. Y no estoy aquí. Sandy. ¿Verdad? Dame tu número para comunicarse cuando él venga. ¿Les cae bien la tipa, Sandy? ¿Cómo está? ¿Buenos días? ¿Desayunaste? Llega un momento que si uno entra en conversación, pasan los días. Y uno, y la tipa le contesta a uno. Uno le ve el nivel, si le gusta, Sandy. ¿Verdad? Claro, automáticamente. Tú sigues. Tú te das cuenta qué es lo que hay, automáticamente. Entonces, ahora estoy paniqueado. Si esa tipa me acusa a Sandy de acoso, si Sandy intenta dejarle saber que ya le gusta. No sé si tú me entiendes, Jessica. Sí, lo que pasa es que esa línea no se va a ver. Hay que ver cuál es la maldita línea. Esa línea. No hay que evitar eso. Vamos a meter una pájaro. Esa línea no se va a pasar si la conversación no llega a una manipulación a tu favor. O sea, si tú como hombre, Sandy, no le dices ya nada más desayuno. Si tú le dices, ¿no te gustaría ser locutora? Como digo. Ah, tú ves. Esa es la línea. Ya eso es acoso. Claro. Esa es la única. Pero te digo algo, te digo algo. Si tú piropeas una tipa en la calle, si tú piropeas una tipa en la calle, es de que acoso. Y antes usaban los piropos. Ahora hay que ver el nivel de piropos también. Pero llega un punto de que del empoderamiento que tú piropiara de una manera bacana, Sandy, es acoso. Un piropo, hey, por ejemplo. Como sea, el rastrero. Por ejemplo, Jessica, un piropo que suena acoso. Dale. Un piropo suena acoso. Sí. No tiene para que tú sabes que en el barrio está de cacarabla y así. Ah, ajá. Que está rota. Mira, te hace falta un buen vestido. Yo te lo consigo. ¿Qué es lo que hay? Eso es un acoso. Eso es un piropo con acoso. Total. Pero es que eso es lógica. Eso se siente así. Eso es un acoso abusador. Eso es un piropo abusador. Ahora, un piropo lindo, mi amor. Tú sí estás bella. Guau, qué cuerpazo tienes. Fácilmente. Dice también que usted la está acosando. No puede ser así tampoco. No pasa tan radical. Yo lo acabo de decir a su ratito. Lo acabo de decir. Eso dependiendo de lo bueno que esté el tipo, lo cuarto que tenga. Porque se tiene el cobalto de acoso. No hay acoso, hermano. No, porque tú le puedes tirar un piropo, como quiera que sea. El que acaba de decir el último piropo. Porque mami, tú sí estás linda, tú sí estás hermosa. Porque hay un caso. Ella se voltea. Hay un caso. Tíguere que está bacana. Hay un caso. Una carajita de 15 años viene a haberle enamorado. No, no. ¿Por qué no haberle? No, porque era 15. Como acostumbra hacerlo él. Viene a haberle enamorado. De 15 años. Qué carajitas que parecen de 20 o 15. No, y la mentalidad también. O ponle 16. Y los gestos y todo. Embrones. Por las 17. Viene a haber, pasa media palabra con la carajita. Nabil tiene un carrito. Fiao. Pero es de él. Nabil, ¿y algo? Yo también. No, claro, que está al día. Viene que está al día mío. Viene que está al día mío. Un carro de 700 mil. 700 mil pesos. Muy lindo. Pero dio 100. Atención de crin. Atención de crin. Atención de crin. Un carro, ¿verdad? De 700. 700 dio 100 en adelante. Faltan 600 que se ve. ¿Verdad? Viene. Y Nabil. Pasa palabra. Acosador. Bien. Porque quieren quitarle el carrito a Nabil. ¿Tú sabes quién la le tapa? La carajita. Como una Coca-Cola. ¿Quién? Una pesicola. Brooklyn. Como un perro muerto. Que no le van a quitar la... Que no le importa caer en la victoria preso. La familia no salga con eso. Por no levantarse temprano. ¿Tú sabías que eso está pasando en los barrios? Porque eso ha pasado mucho cerca. Ahí hay una menor de los medios. Pero es para que vean el nivel de degradación de que si este es un perro muerto no me importa. Pero este tiene par de pesos. Porque sabes que no le vas a sacar nada. Entonces yo prefiero que hagamos una convocatoria en un esplanado y nos metamos todos a pájaros. ¿Qué es eso? Yo le voy a decir algo. Mira, ella es la historia. Usted que arranca con ese movimiento. El pueblo está tan consciente de los peligros del feminismo extremo. Que la gente se va a meter a pájaro. Ábrele la línea, Sandy. Te mete a pájaro para evitar tu problema. No, no te veo. Yo no puedo pensar que... Es una encuesta de verdad. Es una encuesta de verdad. No, la gente no quiere caer presa. La gente no quiere caer presa. El hombre, ¿tú has visto que querés ir entre el pájaro? Esa es una encuesta estúpida. ¿Tú has visto que querés ir entre el pájaro? ¿Eh? Claro, mi amor. Entre el pájaro, entre él. Pregúntale, Rony. Claro, ¿cómo que no querés ir entre el pájaro? ¿Cuándo has visto eso? ¿Es verdad que tú vas a hacer esa encuesta? ¿Cuándo has visto eso? Se le ha visto, mi amor. ¿Dónde? ¿Te le ha dicho un caso famoso? No, famoso no me acuerdo. Váyese de ahí, Jessica. Ay, claro, te lo voy a buscar. El pueblo se mete a pájaro, Sandy. Abre. Una encuesta descabellada, ¿no? Chequea. Pero es una pregunta como es. No hay que evitar problemas, señores. Con tantas mujeres que están muy bien en el público. Oye, qué maldita encuesta. Hay un tema interesante aquí, oye. Sandy, este es el caso del pachá. Ah. Este caso del pachá. Ajá. Debe de ponerlo a todos en alerta, los hombres. Estamos de acuerdo. Cuando uno supuestamente tenga acoso y jode. Y cuando uno está enamorando, porque pachá, la tipa entró a la habitación. Y es como que tú entras a la cuba de un león. Yo te lo voy a decir ahora, y te lo voy a decir ahora para que todo el mundo esté claro. A mí nadie me llama, que yo sito una tipa para un hotel y la tipa llegó. A mí nadie me hable de eso. Ya sabía lo que iba. Sobre todo, algo importante. Si usted se va a reunir conmigo, teléfono apagado. No, 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 no. Oye el nivel, oye el nivel de paniqueo que estamos nosotros ahora. Teléfono apagado. Escuchen el nivel de paniqueo. Yo vi en una película, ¿cuál fue? Bad Boy Doe. Que el tipo hizo un negocio con uno de los policías. ¿A dónde lo llevó el desgraciado? ¿A dónde? A la playa. Vamos a hablar aquí adentro, ven, que no hay micrófono. Y no se oía nada con la ola del mar ni nada. Entonces, así que dice a Boca Chica, habla con una tipa ahora. Para poder uno enamorar y no hagas de que evidencia, que grabó, y que tú me estás acosando para sacarte un par de pesos. Hermano, mire. El pueblo, el pueblo, yo sé que vaya más aquí y se va a meter a pájaros. Vamos al pueblo. El famoso, Ellen DeGeneres, demandada con su pareja gay. Váyese de ahí. Ah, pero no me digas que no hay, que tú quieres un urbano. De un millón de cámaros se le manda uno. Vamos a... De un millón de cámaros se le manda uno. Claro que hay. Vamos al pueblo, el pueblo no quiere para que cae preso, Sandy. Vamos a coger llamadas. Quiero que la gente... Quiero que llame gente sensata. Gente inteligente. Gente elocuente. Ollente de nosotros. Yo prefiero... Yo prefiero... Dejen hablar la gente. Esa bulla, ese alboroto. Hello. ¿Sabí? ¿Sabí? Adelante. ¿Qué? Se fue, se fue. Hello. Hello. Dímelo, Sandy. ¿Qué es lo que? Todo bien, todo bien. Dime, te metes a pájaros para ver tú un... No, manito. Lo que pasa es que lamentablemente el que está consiguiendo un par de pesos y le está yendo bien en la vida, tiene que cuidarse mucho. Pero te metes a pájaros sí o no tú con un par de pesos. Esa es la pregunta. No te metes a pájaros, bebé. No hay que llegar a esos tres, como Santiago. Claro. Un oyente inteligente. Porque no tiene ni uno. Está loco. Inteligente y senado. No tiene ni uno. Está loco. No tiene ni uno. Ya es una locura. No, no, es colectivo. Si es colectivo, sí. Un colectivo. Vamos, saludos. Vamos con la gente. Hello. Tranquilo, Homera. No, yo no caigo en este gancho. No, de que me... Por ejemplo, ¿tienes un par de pesos? De por Dios. De tu solo, te voy. Sí, que se cae el solo, tranquilo. Oye, intento que te quiten. Quédate en tu lado. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Lo que tú estás diciendo tiene sentido para ti, pero no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre. Óyeme. El hombre bacano se da cuenta si la mujer está o no está. Tú no tienes que llegar a la cosa. Oye, lo más manipulador de una mujer no te lleve de eso. No, no, no. ¡Ey! Tú estás bien. La mujer es demasiado inteligente, más que el hombre. Déjela hablar. La que hable, qué verdad. Es un tigre. Es un tigre. Es un tigre. Es un tigre que sabe a la mujer. Déjela hablar. Usted va a poner, a ti te gusta Jessica. Oh, no me gusta. Y tú viste, Chacho, cállate. Y tú viste, ya te diste cuenta que Jessica no está en tiempo, que la mujer cuando no lo está en el hombre lo deja saber de una vez. Sí, pero yo tengo un par de pesos y me hace el... Páseme el libro. Oye, la encuesta está mal formulada. Espérate, Sánchez. ¿Ahora la va a cambiar? ¡Ahora la va a cambiar! No la voy a cambiar. Vas a la misma cuenta, escúchame. Yo te ayudé. Yo dije, hace rato que cambié eso. Si tú tienes par de pesos, porque el perro muerto va a decir que no. Y va a cambiar la historia entera. Porque el perro muerto. Ajá, dale. El perro muerto es perro muerto. ¿Va a decir que no? Reformula la encuesta, a ver. Sí. Si tú estás ligado. A tu favor. Dale. ¿Cómo es que pisa filo en esta vuelta? ¿Tú prefieres meterte a pájaros, sí o no? Como quiera la macatea. Y esa pregunta está en el lugar. La misma vaina. Te metiste en un cubo. Un cubo. Un cubo. Un cubo. Un cubo. Hasta ahí. Patinó en el lodo. Un cubo pájaro por mi cuarto. ¿Cómo la cosa? Yo tengo que defender a los míos. ¿Qué tú vas a hacer? Un cubo pájaro, si es colectivo. ¿Te estoy diciendo? Si es colectivo. Ya por ahí. Ya lo he visto en el sábado. Yo no he hablado. En el sábado se quito. La gente es bruta. Uno tiene que cuidar a los suyos y no cae preso. ¿Sabes lo difícil que está preso? Más o menos por Dios. Aquí una mujer, Sandy. Se da un golpe de ella. Y aparece un maldito médico legista de que sí hay un golpe. Pero como se dio el golpe, no me lo dijo él. Ya tú estás preso. Oye, el nivel de Palomería. Estamos de acudir lo que sí es. Pero no te vas a meter ahí por eso. Esa parte sí. Pero no. Oye, oye, Victoria. El hermano de Villarrera. Tú, Esca. Tú sabes cómo fue la querella. Dice violencia psicológica. Dice por WhatsApp. Como que el tipo dice una presión por un contrato. Y el tipo, busquen en Google. Ese pobre señor. Es posado, señores. Y lo descargaron. A las 48 horas. Pero el tipo está en Google. Es posado. Que si tú ves la foto y te la ponen. Dice este tipo pederasto o algo. No es tú que estás entendiendo. Y el tipo salió. Salió y le eso. Pero él no se metió a gay por eso, mi amor. Que sepa tú. Pero vamos con el pueblo. La gente con cinco sentidos que nos llame. La gente con cinco sentidos que nos llame. Gente con cinco sentidos que nos llame. Para que se queden solo a la mujer y asaran al diablo. No hay que ser pájaro. Simplemente tener sentido común. No, no, no. Pregunta del pueblo. Es lógica. Tener sentido común. Tener sentido común. Puede tener. Oye, espérate. Si ha pensado como con tres mujeres nada más. ¿Qué vas a ver en eso? Espérate, muchacho. No, 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 no. El pueblo en el grupo. ¿Tú sabes que ella manda el mensaje? Saludos. Yo no le he topado el teléfono. Hace rato. Vamos allá. Saludos. El grupo de WhatsApp. ¿Para qué prendirte el otro? Espérate. Espérate. Yo me meto a maricón. Claro. Pa' que te cae. Y una vez que de tu película, que estamos claros de eso. Señores, tú sabes que una tipa dice que está bien. Tú no le gusta, ¿verdad? Pero tú tienes un par de pesos. Déjame enamorar a este paloma y grabarlo. Claro, claro. Y yo digo que llorando en una caballa. Eso es otra parte. Eso va a pasar mil veces aquí. Dame el diablo a las mujeres. Vamos a meternos a pájaros colectivamente. Vamos a mitar a eso. El pueblo. Yo no voy a decir nada ya. El pueblo. Yo confío en la gente. El pueblo. Yo también. No hay un dos locos que llame. El pueblo, el pueblo, el muchacho. Saludos. Hello. Hello. Coge la llamada ahí. A no, Sandy. ¿Quién va a fracasar? Vamos ya. Saludos. A lo con amor. El estúpido fracasa. Hello. Déjame explicarte algo. Dale, amor. Súmelo ahí, súmelo, súmelo, que no se oye. Déjame explicarte algo. Lo que está pasando realmente con las mujeres ahora es que al dando tanto empoderamiento con esa ley, no, eh, ¿qué te digo? Hacemos con los hombres lo que nos da la gana. Si un hombre no hace algo, ya nos pegamos esa ley y hasta un golpe se dan a las mismas mujeres. Nada más porque esa ley... Oye, tengo cámara yo, tengo cámara en mi nuevo apartamento. ¿Usted dijo hasta dónde? Hay otro bloque ahí. Mírame, ¿tú sabes dónde yo tengo cámara? ¿Hasta dónde? Hasta en los cabellos, para eso mismo. Para cualquier buena, vaya a mi casa o algo, no cojo eso. Y con audio. Con audio, tú la maldita cámaras. Es más peligrosa que un hombre. Con audio, no cojo eso. Tú estás de acuerdo. Esa. Momentico. También lo entiendo que le han dado demasiada luz. Ahora, tú apoyas que nos metamos a pájaros. Colectivamente, ¿sí o no? Corazón, tú apoyas que un hombre se le meta a pájaros por cuidado de una mujer. Yo lo apoyo. Yo lo apoyo porque vemos mujeres malas. Y cuando tú estás con una mujer mala, que lo vaya a mandar para cárcel, mejor meta a ese pájaro. Ey, vamos a dejarlo ahí ya. No. No, 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 no. Te equivocaste ahí. No le conviene ahora. No, te equivocaste ahí. No, no, no. ¿Quieres salir ganado, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué te ha pasado? ¿Está loco? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí no hay democracia, hermano. Usted tiene que... Dejemos a llamar. Saludos, hermano. Nadie va a fracasar. ¿Tiene una dictadura? Adelante. Este programa. Trujillo. Dale. Se va a salir del maricón a meterse a pájaro. No, pero es colectivamente el pueblo. La última. Saludos. Un par de gente aquí hoy. Sí, buen equipo. Adelante, hermano. Llama a un hombre de verdad. Por cuidarme y celito, claro que sí. Claro. Señores, opiniones. Escaja de comentarios. Por cuidar los cuatro pesos. Vamos a poner ahora el día. Tú porque tú eres un maldito vago. Tienes una botella. ¿Quieres que hable? Hablo. Señores, vamos a poner el día esta semana. Para la presa de la bandera. Te quería declarar. No, es un lado sagrado. Sí, para que caiga el precio. El lunes, en la puerta, el lunes. Esconde, esconde, esconde. No, ahí no, tampoco. No, para tú luego, esconde. El lunes. En el parque que está allá atrás. En el último. En el último. Allá atrás. ¿Dónde está allá casi? En Huibia, en Huibia. No, 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 en el conde, al final, como quien va para el puerto. Hay un parque por ahí. El lunes vamos a dar la hora aquí. Bueno, el lunes en la noche damos la hora. Vamos a declararse. Donde vamos a declarar pájaro todo. Esto es lo que es radio. Esto se jodió. Es terrible. Qué asco, qué asco.